Cómo están amigos, aquí estamos con AVE y otros amigos que están haciendo la ruta, un circuito ya hecho por mi amigo, que estoy trabajando en el valle, que se establecía Chile por el cordón montañoso de la quinta región. Ahí apreciamos todo el cordón de montañoso, ahí vamos a pasar abajo por Yayay, con lo que está abajo, Calero un poco más allá, apreciamos que hay nieve todavía, ahí está enfocando ya el alto, el alto, y es la nombre más alta de este sector, que es la que se ve con falta de piedra de los lados, ahí se ve el cordón montañoso de los Andes, el majestuoso y gran, perdón, el Aconcagua, de ahí abajo tenemos el sector de Montenegro, y aquí tenemos la olla, que es bajo que se arma aquí, que es como una olla, un poquito más rato vamos a ir a verlo allá. Aquí está el cordón, esta es la piedra que divide la quinta región, de la región metropolitana, allá vienen los piquillos, allá también tenemos el cordón de la Gran Travesía, y también de la Travesía de Tiltín Lampa, allá está el Alto de Chicauma, ahí viene, ahí viene, y tenemos por allá el Vizcacha, allá está el patio de mi amigo Jaime, ahí tenemos el San Anteño de Caleo, está la Antena, está el Cerro de la Cabra, el Chivato, que se ve acá, que se ve más... por allá atrás la Palma. Claro, el sector de los Talhuenes, que se ve también... ¡Vamos, vamos! Y acá, a la derecha, mi cerro preferido, el Garfio, y acá se ve majestuoso también el Gran Roble. Ahí vamos, al Garfio, en ruta. Ahí vienen los muchachos del Mala Junta de Huerto. Mala Junta de Huerto. Partiendo de Telón de Fondo, en la Concagua, aquí estamos en el Cerro El Alto, otro lugar maravilloso de Caleo, cerca de Montenegro, con el profe Leo, dos amigos de Mala Junta de Huertos Familiares, un entrenado por el profe, y el que habla. Una vista espectacular de los cerros. No, me canso de admirarla y recorrer aquí, en 360, toda la maravilla de Caleo. ¡Uf! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Si no, no soy caleuano. Si no conoces los cerros de Caleo, no eres caleuano. Así dice el profe. Si no, me talla un... ¡Uy, uy! No, no soy caleuano. Aquí estoy en la cumbre. Del Cerro El Garfio. Agotado porque le puse una vista, pero... La imagen es... Hablan por sí solas. No hay mucho que decir. ¡Maravilloso! ¡Uf! Un 360 increíble. ¡Caleu! Es maravilloso. ¡Uf! Un águila ahí volando. Ojalá que se alcance a ver. Mira cómo se desliza. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!